A las 11 de la mañana me fui con el equipo para el mercado, el mercado nuevo, y me encontré con que la gran mayoría de los establecimientos ya estaban cerrados a las 11 de la mañana. Los de adentro inclusive de esa galería que se llama mercado nuevo, los de afuera igual, la mitad de ellos ya estaban cerrados. Le pregunté a un miembro de la administración municipal y me dijo, tranquilo, lo que pasa es que el mercado todos los días cierra a las 8, vaya. Luego no sabemos nosotros cómo funciona nuestra ciudad. El mercado no cierra a las 8, el mercado cierra a las 2, 3 de la tarde. A una de esas horas hay gente por la calle o en el mercado comprando. Me metí a un supermercado grande que tiene color verde cerca al mercado y me encontré con que había una desolación total. Un tráfico más o menos disminuido en un 70, 80% tráfico. Tráfico quiere decir personas que entran a un lugar de comercio que no necesariamente es lo mismo que ventas. Pregunté en la administración cómo les había ido de ventas y me dijeron que trágico. Trágico, definitivamente el tráfico fue nada y las ventas también fueron nada. Posteriormente me fui a la zona céntrica de la ciudad y me encontré con que la octava estaba deprimida. Cuando digo deprimida es que no había gente comprando. De la misma manera en la calle del Cesar, donde está la séptima con 16B y 16C, de la 17 para arriba a cinco esquinas, había muchísima gente con su mercancía colgada. Es decir, los vendedores ilegales que estaban ocupando o que viven ocupando el espacio público, sí tenían ahí su mercancía y ellos estaban ahí cuidándola. Pero yo no vi gente comprando. Me bajé e ingresé a algunos de los establecimientos y vi lleno ese almacén. Los vi llenos de personas que trabajan ahí.